Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches les decimos a todos ustedes. Nos encontramos hoy en el Hotel Unza, listos a entrar al Salón de los Cristales por la invitación que nos ha realizado Pedro Pablo Salas, el concejal de la ciudad. Nos encontramos con el doctor Iván Cepeda, precisamente que nos cuente, ¿qué hace en Boyacá? ¿A qué se deja visita este clima como tan frío? No, a mí siempre me da mucho placer estar aquí en Tunja y en Boyacá, es un departamento que quiero mucho y a su gente. Bueno, esta visita tiene un propósito esencial y es discutir con las personas que pertenecen al Polo Democrático, con los simpatizantes del Polo, pero también con toda la ciudadanía, lo que va a ser el gran debate que va a tener el Polo el próximo mes de mayo, cuando se realice su cuarto Congreso Nacional. El día 19 de abril vamos a tener la elección de delegadas y delegados para este evento. Y entonces aquí es necesario presentar en primer lugar las ideas que queremos defender en ese evento y las personas que queremos nos representen. Entre ellas, por supuesto, en primer lugar, a quien encabeza la lista número dos de esa elección en la lista territorial, que es Pedro Pablo Salas, a quien conocemos y quien nos parece un hombre muy digno y una persona que ha realizado luchas sociales, políticas dignas de toda la confianza y de todo el respaldo. Entonces, vamos a tener un diálogo sobre todos estos asuntos y viene también nuestra presidenta, Clara López, para que pueda también dar a conocer su pensamiento sobre estas materias. Bueno, doctor Irán, esto se sabe hablando de aval, como hablamos de otros partidos. ¿El aval se sabrá después del 19 de abril, si se le da a Pedro Pablo o ya hay algo seguro para él como candidato a la alcaldía de la ciudad de Tumbo? Pedro Pablo es un dirigente que no necesita, digamos, presentaciones o protocolos, ese es un líder nato y yo espero también un gran alcalde de la ciudad de Tumbo. Como todo lo llevamos paso a paso, entonces... Bueno, ahora estamos en el Congreso, sí, aquí hay grandes temas que vamos a discutir. Está el asunto de la paz, de cómo llegar al final del conflicto armado. A propósito, usted toca el tema. ¿Cómo ve usted, desde su punto de vista, lo sabemos a nivel nacional, todo lo que usted opina? Díganoslo aquí a los tunjanos, a los boyacenses que están por fuera del país. Lo primero es que este tema de la paz o la guerra es el tema fundamental del país. Y cualquier esfuerzo que hagamos, cualquier tiempo que dediquemos, cualquier acción que emprendamos, será insuficiente para esta tarea que es, a mi modo de ver, una tarea fundamental, prioritaria. Y se está adelantando. Vemos cómo se ha desarrollado el diálogo de La Habana, con resultados muy importantes. Cómo se han avanzado también conversaciones con el ELN. Cómo se viene disminuyendo el conflicto y la violencia en el país. Eso es una realidad con relación al conflicto armado colombiano. Entonces, el polo democrático quiere ser una fuerza en esto fundamental. Y nuestra invitación es a que en el Congreso decidamos sobre una agenda política para esta materia. Bueno, doctor Iván, ¿qué espera el polo democrático de Boyacá en estas próximas elecciones de octubre? Bueno, que se siga profundizando la influencia del polo en esta región. Nosotros hemos obtenido resultados muy halagadores en las últimas elecciones en Boyacá. Y hemos venido registrando que hay una gran simpatía por los planteamientos que hacemos, por nuestros dirigentes y creo que tenemos opciones importantes. Una de ellas la mencionábamos ahora, la de Pedro Pablo aquí en Tunja, pero hay otras. Y de lo que se trata es de hacer un gran congreso para apuntarle muy bien a las elecciones del 2015. Bueno, queremos agradecerle, doctor Iván, estos minutos que nos ha concedido. Por supuesto, a ustedes les contaremos qué va a suceder allí en el Salón de los Cristales. Bueno, a ustedes muchas gracias. Un saludo muy cordial. Bueno, continuamos con ustedes en Muy Buenas Tardes. Muy Buenas Tardes.